Al tiro todos Están viendo que la perra huevona y le pone tapete Hoy nos tocó carnitas Hoy estamos en Obregón, Sonora Dicen que en Sonora está la mejor carne del mundo Pero Monterrey pues no se queda atrás También nos la fletamos ahí con la carnita Y me pusieron el día de hoy un poquito de lombriz Un nochecitos Bueno, me pusieron ganchitos, pingüinos Para toda la buena de lombricientos que traigo a staff Y bueno, y que no falta el tequilita Y el huishito 18 que es el que me encanta A mí no me gusta, a mí me encanta Y bueno amigos, espero que se la pasen Mi video Disfrútenlo, gócenlo Porque se han puesto los eventos Bien, cada vez se ponen más Cada vez hay más desgraciados Así es que no se te olvide de suscribirte a mi canal Cada vez somos más suscriptores Suscríbete ahí donde está mi canal de YouTube Ahí dice unirse, le picas ahí Y te va a llegar este video que vas a ver Sin censura, sin tapujos Tres, porrico, pantufla, chica Todo el peor te va a llegar ahí Y aparte los jueves Un video de recopilación De todo lo que ha sucedido a través de la trayectoria También que te salió el brincote Así es que comenzamos Desde Obregón, Sonora Para el mundo Buenas noches Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La mano viene arriba Arriba, arriba Y el grito de las mujeres Arriba, arriba Las señoritas Buenas noches Y arriba Y arriba Y arriba Sonora Saludando a toda la gente hermosa Allá arriba Allá arriba Un aplauso para ustedes Bien chiquitos Qué bonito, gracias Gracias mi gente bonita De aquí, de este hermoso pueblo Con sus edificios Con sus Con Ah, qué No, no Era ayer, era ayer Ese Este Me encanta Güey, porque Este No, no vi nada Güey No vi nada La única venía Con la que pasé Tacos Tacos ricos Tacos no sé qué Tacos loco Tacos prestas Tacos Tacos holgando Tacos verija Tacos Y provee todos Pero qué rico se come aquí Qué bonito Qué bonito De gente hermosa Gracias por estar aquí Antes que nada Quiero mandar un saludo A la señora Que se quedó batallando Con esos niños Desde esta noche A esa prima A esa tía Que se quedó Con los Chuchuquis Ahí llore y llore El kio se quedó así Quiero a mi mamá Vamos a aventarnos Antes de comenzar Una p***a ola Una ola bien bonito Vamos a iniciar Desde allá Hasta acá Este lado Y ustedes Nomás ven Ok Mija La ola es Para los de allá Nada más Ok Sí, sí Es porque Para que se me Para que se me Dejen los de allá de arriba Ok Ahí va Vamos a empezar De este lado Y dice Una, dos, tres Si tuvieran Un foquito En el celular Que les ayude A que se vean Si nada te creas Buenas noches Mis amigos Vamos a arrancar Váyanse preparando Váyanse preparando Las mujeres Acomodense El brasier Acomodense La tanga Porque ya saben Que las voy a invitar Aquí a la pista Tú vas a pasar Mija Este Ay Mija Ay Traes puro sueño Hijita Puro sueño ¿Qué es eso? Apenas iba a decir Las voy a invitar Delgaditas Flacas Chichonas Y la otra Yo quiero pasar No, no Mija Pero todas las gordas No, mija Déjame tu teléfono Yo te marco Mija ¿Sí? Qué bonito Me encanta Verlos felices Qué bonito Y que sale El tiempecito Saludos Mi gente hermosa También de aquel ladito Mi gente bonita Por acá también Mi gente Y arriba Todo el mundo Vamos a ver Vamos a ver Cuál es el área Más chichada Cuando diga Área 1 Área 2 Área 3 Y Dios te ayude ¿Ok? Ok Vamos a ver El escándalo ¿Ok? Área 1 Área 2 Área 3 Área 3 Ay 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 O sea Ya Pero eh Güey Van a ser Los más ruidosos Madre Si no Mi área Número 4 No Ándale No los veo Ahí están Qué bonito Ahorita que Me vine Me perdí No daba Con el lugar Dije ¿A quién le pregunto? Pues todos están aquí Todo el pueblo Está reunido aquí Y yo vine emocionado Llené Llené Ahí en Obregón Llené No pues es que No hay nada más Que hacer O sea Lo que traiga Traes un transvesti Y se llena también Pones un perro A que brinque El naro Y ya se llena O sea Qué bonito Pero me encantan Sus playas Guau ¿No hay? No Ah qué P*** Que en el avión Cuando venía Vi mar Ah eran los mochis Ay güey No se preocupen También gachan Las playas allá También No se preocupen Pero bueno Aquí como quiera Es tierra caliente Se siente rico El ambiente Y más que aquí Me dicen Está investigando Dicen que aquí En Obregón Sonora Que las mujeres Son fieles No Y que los maridos Son muy trabajadores No Puro p*** Se equivocaron Ahí la nota Esa güey Cuando digan Matrimonios felices Levantan su mano Nada más Si eres feliz 50-70 No Y escucha El señor Arriba Monterrey Arriba los tigres Dice mi compadre Libres y locos Cómo no compadre Saluditos mi hermano Chingo Mi paisano Allá Quién más De 50 De 50 Para arriba El señor de amarillo También le van los tigres Y vienes con otro amiguito Del kinder Con otro amiguito ¿Son hermanos? O católicos Díganme la verdad Hijitos Porque tienen cara De sacerdotes Por eso les pregunto Hijitos Eh güey O sea Quiero ver una vieja fea Y ya las di No O sea No güey O sea No hay Bueno sí Pero salteaditas Como que casi no se ven ¿Verdad? Sí Ah ya apareció Gracias Estás bien loca Amiguito Te voy a invitar aquí Para echar de Siento que va a ser El ridículo Toda la noche Tú mija Vas a hacer la comidilla Del payaso Esta noche Pero me gusta Porque a ella le vale Así que Cuando una mujer Está así Es porque tiene Cuando una mujer En serio güey Puede haber viejas Bien bonitas Bien buenotas Bien guapas Bien bueno Pero ¿sabes qué? Le falta Porque esa La grandota Bonita y buenota Bien mamita Le falta Esta Esta Hasta la cazuela Le andan chupando A esta güey Se nota Que el vato Le chupa todo Así Sobre Déjate Saco el tamarindo Por eso Ella se ve viva Dice que cuando En la mujer Se nota la sonrisa ¿Cómo estás? Ay buenas tardes Ay buenas tardes Sí güey Hay cosas Que el hombre No entiende Pero ahora sí Quiero que entiendan Perdón ¿Quién me la mandó? Chapas No sé si de chapas O mi compadre chapas Gracias mi chapas Pues vamos a brindar Por ustedes ¿Por qué está tan rica La mierda? Esta güey Una troca salió De blanco A los ojos Se enreda Y arriba Mi gente Obregón Que chingo ¿Quién inventó Esta mamada güey? Hasta te relajas güey Porque no tomas Y andas encabronado ¿Sí o no? Imagínate el vato Que no toma Pobre pendejo Ah güey Hay viejas que dicen Hay mujeres Ahí va Para las mujeres Que tu marido Es borracho A ver Levanta la mano Las viejas que tienen Marido bien pedote Borracho Levanta la mano Estas viejas Las voy a felicitar Las voy a felicitar Porque si tu marido Es borracho El vato Es fiel ¡Ándale! Es fiel Un aplauso A los borrachos Que son fieles A huevos Estas viejas Y fíjate Siempre pones de ejemplo Al esposo De tu amiga Mira Quisiera que fueras Como él De oficina No toma No fuma Es puto El hijo Su puta madre Se lo anda cogiendo Un compadre Un amigo O algo El vato Que es pedote Es fiel El vato Que pistea Ahí donde empieza Ahí acaba Me ha vomitado A la verga Claro Ese es fiel Anda de puto No mija Está más rica La mierda Que la vieja Claro Más que ustedes Como que se paniquean Las mujeres Las mujeres Porque ya no son Como antes Mira Vamos a echar El tiempo No te vas Tan lejos Treinta años Para atrás Tu madre Como era No hombre Tu mamá Si era Protégeme Señor Con tu espíritu Tu papá Llegaba Pedo Miado Vomitado Y tu mamá Lo recibía Lo metía A bañar Lo sentaba En la mesa Café Negro Bien cargado Con cinco De azúcar Para que se le vayanara El güey Le daba de cenar Le quitaba Los calcetines Le daba un chupón A tu papá Al otro día Se levantaba El señor Bien crudo No se acordaba De nada Era un pinche Caldo Puro camarón Bien picoso Bien rico Tostada de ceviche Mamalona Ahorita Dos mil veintitrés Tárdate una hora Del trabajo A la casa Y la vieja Ya se divorció De ti En el face A partir de hoy No seré La pendeja De siempre Me iré feliz Con la gente Que me ama Me quiere Y me valora Chinga tu madre Y tu mamá Y tu hermanos Y tu hermana Leti Es puta Anda con puros Viejillos Es el tal Locas Güey Yo me acuerdo Papá Que Ay mi amor No alcanzo Mi amor Vienes sola No Pues ya Siéntate Mija Porque ya Ey Ábramela Porfa Ábrame ¿Con quién vienes? ¿Cuál es el esposo? El mamado ese Está igual que yo Mija Bien mamado Que lo traigo también yo Está bien bueno Eso chiquita ¿Cuánto llevas con él? Que se ve muy rico 12 años Eres muy bonita Ya te habían dicho Pero de todo te crees Qué barona Gracias hermosa Qué bonita estás Ya date la vuelta Te quiero ver por allá Se me hace que ni le alcanzas Hijo Ni le alcanzas No Se me hace que puro Tope borrego Tope borrego Tope borrego Ay puto La acompañas al baño Ha de ser la segunda Culero El mamón El mamón Porque a la primera Ni sueldo le dabas A la primera esposa Culero No Sí Cuando es la segunda Cuando es la segunda Te acompaño al baño Cuando es la primera Cuando es la primera Voy al baño Y luego Qué culera Vete sólame Dale Ni que te puedan a robar Dale Gracias mi güera Unas ultras pa'l hacer ¿Qué pedo? La primera Y la única Ah tú eres la primera No yo digo Aquel Y la única La única Fondo Vamos a echarle fondo Vamos a echarle fondo Esa pinche casa Arriba las tóxicas Esas que dicen A mí mi vato Me la pela Qué bonito Compara Qué bonito Que haya ese tipo De mujeres Cabrón Ya ha despertado Las mujeres Ya no son como antes Pobrecitas Antes sufrían De a madre Hoy Pinche madre La conociste La conociste En una colonia Bien jodida De aquí ¿Cómo se llama La colonia más jodida De aquí El pueblo? Luso Luso Tuso Tuso Luso Luso Ah la ruso Está bien A la vieja La sacaste De la ruso Y aquí Está sentada La pinche vieja Era Era prieta La hiciste güera Andaba descalza Trae tacones La conociste gorda Ya es flaca Trae chiches Y culo nuevo Hasta el pito Se quitó la vieja Hasta el pito Se quitó Y así Te casaste con ella ¿Qué mi amor? Ah Gracias Me la mandó Ah que me la mandó De allá de arriba Ah ok Ah me la mandó Sandrita Gracias Sandrita ¿Dónde estás? Gracias Ya murió Muy bien Gracias Sandrita Preciosa Eres muy bonita ¿Vienes sola? Ya la Bueno Siéntate ya Por favor Los veo Como que inquietos Como que ya quieren Que haga desmadre Aquí arriba ¿Verdad? ¿Ya empezamos ¿O no? Sí Me está La pendeja La pinche Lapicera Mensa Pendeja Cuando veas Una amiga Que se le pierde algo Dile Ay mensa Y te volteas Pendeja Mensa Pendeja Si chingatela Bien rica Bien rica Hermosa Inteligente Simpática Pero si eres chistosa También te puedes subir Wow A ver A ver Amiga A ver Betty la fea Ponte en medio Por favor Sí mija Porque Voy a empezar Con madre Y luego Para acabar así Para no Sí Porque había Como que desubicación Entre la güera sabrosa Y entre No te creas Ok Vamos a arrancar muchachas Gracias por estar aquí Les voy a preguntar Primero su nombre Y díganmelo Como Como es Sofía ¿Sabes qué? El nombre No Para no quemarlas Pónganse un apodo Güey Cada quien Pónganse un apodo Si no lo tienen Invéntenlo Chingue su madre La que sea Doña Chicha Doña Pelos Lo que sea La Ok Muy bien La Ok Está bien Es original Es original O sea Doña Soplas Ok Doña Soplas Muy bien Doña No sé Doña no sé Muy bien Doña no sé Doña manicurista Wow Doña sexy Doña sexy Ay güey La flaca La flaca Ok Te vamos a poner La mentirosa A ti mi hija La mentirosa Muy bien Pues yo Karol G Karol G Wow Se me tocó un licuado Yo pongo el plátano No hay pedo Ya Y ya Y ya Vení A vení Ah Veníjita Veníjita Espérame Espérame Y ya Vení A vení Sí, sí es Sí es la de TikTok Sí es Ven para acá Apláudale Bailas bien chido Y tú también Guau ¿A qué te dedicas güey? Soy empleada ¿De quién? De no sé quién Pero soy empleada ¿Empleada? Sí ¿Pagas bien? ¿Ganas bien? ¿Por qué andas bien vestida? ¿Será? ¿Y estás en el VIP? Sí, verdad Lo que pasa es que tengo un buen patrocinador ¡Ay, dónde me ves! ¡Ay, dónde me ves! Glora el Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, salvo, alegría al Señor, y a todos en el 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 Señor. ¿Es ciego el Señor o que? Cieguito No es el ojito de huevo o algo Oye mi amor Pero no estás casada ¿O quién te patrocina? Mi esposo Y aparte el cuñado ¿Cuánto llevas con tu esposo? 15 años ¿Qué te gustó de él? Todo ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ahí en la libertad ¿De dónde es? De la libertad ¿A qué dedica el tiempo libre? Él Él o yo Es una canción mensaje Esta no agarraba la onda ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Qué bonito mi reina Te felicito ¿Tienes hijos? Sí, dos Pobres niños Pobrecito la neta que sí Sí, güey No me aguanta Toma loca que la verga Más loca que qué Que la verga Ay, güey Me sacas de onda Ay, güey El chamoy El chamoy es atrás Acá es cojonitos Oye, hermosa Qué chingón Qué chingón, mi reina Cuando anunciaste que iba a salir para acá Yo compré los boletos inmediatamente Vámonos antes que me los ganes ¿A qué voy? A subirme Y que me humille a la verga Dije Te vas a subir claro que me voy A huevo, hombre Por chingón Saludos a los niños No, gracias Otro día con más tiempo Después, después Sí, después Ya que enflaque Ya que enflaque Al otro año que venga Voy a estar delgada Aplausos por ahí A chingona, chingona ¡Vengan de ahí! ¡Vengan de ahí! ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, fui sabroso en chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita no lo beso, cariñito ¡Eso, mami! ¡Calla, te piso! ¡Eso se hizo para darle sin permiso! ¡Calla, mami! ¡Calla, te piso! ¡Eso se hizo para darle sin permiso! ¡Calla, te piso! 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 ¡Aplauden! ¡Quiero escucharlos! ¡Quiero escucharlos! ¡El de azul! ¡Ese que dijo culo! ¡Venga usted culo! ¡Venga usted, culo! ¡Venga usted! ¡Usted mero! ¡Usted mero! ¡Súbase! ¡Ahí viene! ¡Aplaudanle! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene un valiente! ¡Ahí viene un valiente! ¡Protégeme, señor! ¡Es bien culo! ¡No, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Véngase, mi pinche gallo! ¡Véngase! ¡Ven un gimnasio! ¡Gallo! ¡Guajolo! ¡Ven, tu mi gallo! ¡Véngase! ¡Aplauso para el gallo! ¡Esto les va a costar una factura, cabrón! Mi gallo tiene gimnasio, me dice mi comare. ¿Tienes un gym? ¡Se nota, se nota! ¡Sí! ¡Va todos los días al gym! ¡No, güey! Es que ir a comprar, a lo mejor no es tanto que estés mamado, pero tienes mucha fuerza. ¡El power! ¡Exactamente! ¡El power es lo menos! Aquí te vas a dar cuenta, hijo, que es muy fácil decir, cárgala o al helicóptero. Tráete el mamado de ella, de la de ella. ¿Tienes un mamado? No, no, güey. ¡Ey, tráetelo! Él es entrenador de gimnasio. ¡Ay, qué padre! ¡Guau! Y este es dueño del gimnasio, aunque no haga. No diga, lo van a levantar, cátelo, cico. Estás viendo cómo está el pedo. Él es el dueño, él es el dueño. Él gana mucho, ¿eh? Tiene tres locales. ¡Cállatelo, cico! Listo, prepárense. Aquí hay un botón, no sé quién se... ¡Venga, venga, venga, dice! ¡Helicóptero! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Se murió! ¡Miguel! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ya ven, culeros! ¡No es fácil! Y este que viene bien mamado. A ver, entran los dos, entran los dos. ¡Ok! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¿Cómo te fue? ¡Ah, chicas! ¡Estás culero, ¿verdad? ¡Estás culero, a la verdad! ¡Para que vean y luego yo así! ¡No mamen, güey! ¡Gracias, mi gallo de oro! No tiene gimnasio, no es de él. Él nomás va. ¡Puro pedo, la verga, puro pedo! Él nomás vende los licuados. ¡Sí! ¡Me los tomo! ¡Me los tomo! ¡Y lo que sobra de plátano se lo chinga a él! ¡Gracias, mi gallo! ¡Hinche gallo! ¡Ah! ¡Gracias, mi gallo de oro! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eh! ¡Güey! ¡Tú estás casada, güey! ¡Esto me va a costar el divorcio! ¡Ya perdí a dormir! ¡Pero el gallo tiene gimnasio, güey! ¡Mi viejo tiene otra cosa! ¿Qué? ¿Una piz... ¡Pinche en otro cargón! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Vivi, vivi! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Ay, mi! ¡Mamado! ¡Cámbiala por otra! ¡Puro sueño! ¡Puro sueño traes! Hay un... Hay un joven de 18 años aquí, 19 De 18 a 20 años habrá un jovencito por ahí Que esté chavito Ocupa un chavito de... ¿Tú eres chavito? ¿Sí? Ven tú Tú solo Tú ven Tú, güey Vente, güey Corre, corre Aplausos para el primero El primero Viene el primero Quiero... Quiero... Jovencitos 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 Tú, güey Ahí viene, ahí viene Ahí viene ese Ese, pero Ahí déjalo pasar a ese De la gorra Ahí viene por allá Ok, sube, sube Sí, ya Ok Un aplauso, cabrón ¿Qué ha habido, hermano? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo bien? Bienvenido, hermano Bienvenido ¿Qué ha habido, carnal? ¿Cómo estamos? Deportista Bienvenido ¿Cómo está, primo? Ay, puto Mira Así como lo pedí Guapo, joven Y sabroso Tienes cara de músico No, no, soy músico ¿A qué te dedicas? Soy entrenador De boxeo ¿Perdón? Soy entrenador de boxeo Entrenador de boxeo El mamón ¿Tiras putazos? Pues más o menos ¿Por qué no pueden decir Más o menos? ¿Por qué se comen Las pinches palabras? ¿Tienen hambre o qué pedo? ¿Eres bueno para los chingados? Más o menos ¿Se creen cubanos o qué chingados? Güey, pues nomás eran cuatro, primo Conejo, cuatro Porque siempre se me hacen ¿Cómo te llamas, compadre? Omar Maya ¿A qué te dedicas? Pues tengo varios trabajos ¿Tienes varios trabajos? Jector de cobranza y taquero En cobranzas y taquero ¿Es tu taquería o no? Eh, de un amigo Ah, hazle promoción, güey ¿Dónde es? Taquería Paseo Por la Paseo Mirabaya ¿Cómo se llaman los tacos? Taquería Paseo Tengo hambre Marcelo Taquería Paseo Ah, Paseo Taquería Paseo Muy bien Compadre, ¿tu nombre? David Rosete ¿A qué te dedicas? Soy secretario de aquí de Lixón ¿Del municipio? No, de aquí de Lixón ¿De dónde ves? Secretario de aquí de Lixón ¿De Lixón? No No, no sé qué es eso Pero suena bonito ¿Boxeador y tú? A nada No hago nada ¿Te la jalas de perdido? Bien, Recio Dijo Hasta de reversa Me la jalo ¿Qué chingo Para mí Un chingo gusto ¿Cuántos años tienes? Die nueve Die y nueve ¿Qué pinche maña la de ustedes, hombre? Hablen bien como la gente normal, hombre ¿Qué les cuesta? Tengo diecinueve No Y nueve ¿Cómo dijo? Arrepleve Compare Diecinueve Diecinueve Cuarenta y doce meses Ah, chinga Y cuando dije jóvenes ¿Por qué te viniste, güey? Porque te ves joven, güey Ah, claro A huevo Veinticuatro ¿Eh? Veinticuatro No mames Pensé que tenías unos sesenta, güey No mames Veinticuatro No, por el bigote Ah, es eso, güey Sí Es el Fíjate Qué pendejo Cómo no No me di cuenta a tiempo Por el bigote Parece así Ya grande Pero Tiene veinticuatro Me va Entonces si te quitas el bigote Veinte Si te quitas la piocha Dieciséis No mames Catorce ¿Estás casado, soltero? Pues ahí estoy Es lo importante Andar en el mundo Estar ahí ¿Cómo te gustan, güey? Soy Jotillo Ah, ok No, no ¿Cómo te gustan? Todo como sea Betty ¡Ándale! Betty ¿Te habla el señor de sesenta Sin bigote de veinte? Ya Ahí anda Pero que O sea, que sean qué, güey Que sean qué Trabajador Buena onda Hogareñas Exactamente Y que cojan mucho Que cojan rico Nada más Que cojan rico Sí, así es ¿Te gusta? ¿Te han chupado la cazuela una vez? Muchas veces ¡Ándale! Hay 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 gente que dice No mames O sea ¿Cómo le van a chupar el culo al hombre? Güey Es lo más puto Más rico del puto mundo Ah, bechapolín El día que les chupan No, güey No, no, güey El día a mí, a mí me, güey Me asusté la primera vez, güey La vieja me estaba chupando los huevillos Y luego de repente Me dio un pasón así ¡Oh, güey! Hasta me enojé ¡Eh! 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 Dale, dale, dale No pierdas el tiro Que le sople Que le sople Mordida No, no, güey A Chile le regalé una camioneta A la vieja ese día, güey No, me compare ¿Qué es lo que más te gusta Que te chupen? Pues le regalo otra camioneta y ya Le voy a regalar otra camioneta Ah, le vas a regalar camioneta ¿Qué? Que me regalen la camioneta a mí mejor ¡Puños! ¿Y le vas a chupar el culo? Pues si se deja, sí Creo que ya tengo la pareja adecuada Vénganse para acá Vente para acá Tú ya, tú ya eres de ahí, ¿eh? No, no, no No, no, o sea Va a ser tu equipo Va a ser equipo Algo que te gusta que te chupen ¡Uf! ¿Qué es? ¿Qué parte es el uf? Porque aquí como se comen palabras No les entiendo bien En cinco letras Ah, el sin esquinas Ah, huelada ¿A ti qué te gusta que te chupen? No, pues de todo ¿Cuándo fue tu primera vez que dijiste Ay, güey, me estrené ¿A qué edad? A los 18 Ay, me estrené ¿Qué? El año pasado Apenas ¿Entonces está nueva la chingadera? Sí, sí, para que le calen Eh, pero cuando son boxeadores ¿No pueden tener sexo una semana, un mes? No sé No, pero ¿qué tiene lo madre? Sí, ¿verdad? Hay amigos como quiera que hacen paro ¿Tú te has casado, güey? Ah, claro ¿Feliz? ¡Uf! Ah, ya sé que es uf Es señora tóxica, ¿verdad? Claro que sí ¿Cuánto llevas con esa hermosa mujer? Ah, 15 ¿Ya te aburriste a Chile? Aburridísimo ¿A ti te gusta chupar? Ya me dijiste, ¿verdad? Poquito nomás Pa' que sepa Eso chingona, güey Son orejas o son buñuelos, mijo ¿Qué son esas, hijito? Hasta le quiero tirar una mordida al buñuelo, güey Así con madre ¿A qué te dedicas? A nada, a nada O sea, ni estudia No, no, sí Por trabajo ¿En qué, güey? ¿Donde mismo? ¡No mames! ¿Todas no te corren? No ¿No te duele la cola? ¿Y por qué moler? Porque te traen bien empinado ahí No, no, soy albañil, pa' Albañil Ay, mi hijo Dígate, este bata Así como lo ves, ira Así como lo ves Taquero Y contador O secretario Secretario, ¿eh? Nada más boxeas No, soy entrenador Entrenador, nada más ¿Es tu único trabajo? Sí, sí, sí Y estudio ¿Y qué estudias? Administración de empresas ¡Guau! ¡Guau! Me gusta para que ganen ustedes dos Porque tú traes experiencia más que este cabrón ¿Tú iniciaste a qué año empezaste tu primera vez? ¡Guau! 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 Brincos Dieras Se los cargó el payaso Aunque quieran o no quieran Brincos Dieras Ahí viene la madreada Ahí viene la madreada Mejor sálvese quien pueda Este es un payaso Este es un payaso que salió de Monterrey Su nombre es Roberto Carlos Acá no, acá no pueden competir Y si no te gusta el coto Es mejor que salgas de aquí Empezamos con el show Esta es tercera llamada Abrocho en cinturones Ahí viene el que la rebana ¡Guau! Ahí viene el que la rebana ¡Guau! Ahí viene el que la rebana